Cargo buen equipo, ando bien encillado Y pa' la pelea tenganme cuidado Pues para morir estamos preparados Cargamos bandera del señor que está guardado Negra la conciencia, negra por apodo Y para mis plebes soy el viejo lobo Pa' la navaja se va a jalar, ahí están los plebes para tomar Desentrante que eso nunca ha caído mal Allá está el cabo pa' festejar, pues es su cumpleaños siempre a jugar Y entre veces parece que nunca va a acabar Así suena su compa Luis R. Conrique Viejo Bien bélico, compa Nata ¡Ay! Lo traigo en la mente, siempre va conmigo Mi jefe en el cielo, mi hermano conmigo En el 19 buen calé metimos, traía mucho Cargo buen equipo, ando bien encillado Y pa' la pelea tenganme cuidado Pa' la navaja se va a jalar, ahí están los plebes para tomar Un desentrampe que eso nunca le ha caído mal Allá está el cabo para tomar Es su cumpleaños y otra vez va Las otras veces parece que esto no va a acabar ¡Está el cabo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.